Candelario Alcázar Figueroa, del Partido de Integración Nacional PIN, es el nuevo alcalde de Villanueva, Bolívar, quien obtuvo 4.676 votos en la elección celebrada el domingo 2 de junio del presente año. Ha sido un balance muy positivo porque el orden público es todo muy controlado, no hubo problemas, la gente salió masivamente a votar temprano y estamos muy satisfechos con el desarrollo de las elecciones. De los 13.968 ciudadanos habilitados para votar, 8.981 ejercieron su derecho al voto, es decir, un 64,29% del censo electoral, los cuales fueron plenamente identificados con lectores biométricos al ingreso del puesto de votación, donde se autenticaron las impresiones dactilares de todos los votantes. La identificación biométrica es fundamental para poder saber quién efectivamente es la persona que porta la cédula y que está capacitada para votar de acuerdo al censo electoral. Para estos comicios, la registraduría instaló tres puestos de votación con 30 mesas, las cuales fueron atendidas por 216 jurados de votación.